Ahora, esto es importante. Justo antes de empezar, estábamos comentando algo del pene de Nancy, ¿no? Sí. Nancy dijo que tiene el pene. Primero Poli preguntó si el pene era grasa. No, no, no. Tiene que ir más para atrás. Tiene que ir más para atrás. Es así. Estábamos haciendo dieta. Estás haciendo dieta. Se te ve que estás teniendo resultados. Yo decía que no. Poli me dijo que se me nota en la cara que estoy haciendo dieta. Y yo le dije que no. Y luego Nancy dijo una pregunta. Cuando tú haces dieta, ¿se te pone el pene más flaco? De hecho, creo que ni siquiera lo preguntó. Dijo, ¿también se te puede poner el pene más flaco? Me ha pasado. Exacto. Lo afirmó. Se pone más salado. Eso sí. Sí, ¿verdad? Claro. Claro, porque empezaba a perder grasa. ¿Tú te acuerdas aquel mito de que Marilyn Manson se quitó las costillas para mamarse el huevo? Sí, claro. Es un clásico. Y Thalía y Thalía también. Eso era un mito. Claro. ¿Thalía tiene huevo? Sí. Hice a la mamá ella misma. Thalía se quitó las costillas para que Marilyn Manson le mamara el huevo. Claro. Marilyn Manson. Thalía se quitó las costillas para que Marilyn Manson le mamara el huevo a Thalía. Sí. Claro. Claro. ¿De dónde era salida esa… De Marimar. 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 Claro. Marimar Lanzo. Mierda. Ya estamos todos locos. Ajá. Ok. Este… Pero la respuesta es si el huevo se te pone más pequeño. No se puede poner más flaco. No. No tiene sentido. El huevo no es grasa. ¿El huevo es un músculo? Sí. El huevo es un músculo. ¿Tú qué pensabas? ¿Qué era? ¿Un hueso? ¿Verdad? Dígalo. No. Está claro. ¿Sabes qué? Una gomita y… En verdad voy a googlearlo. Claro que es un músculo. El pene se puede poner más flaco. Si adelgazas. Huevo flaco. Te van a salir las tiendas esas que… La obesidad influye en el tamaño del pene. Listo. No. Por perspectiva, claro. Si eres muy gordo… El pene se te ve pequeño. Claro. Y si eres muy flaco… Si eres muy flaco, también… Se te ve rol, güey. ¿Cómo es tu pipí? ¿De qué tamaño? ¿El mío? Sí, sí. ¿Qué es? No, yo no quiero que la gente sepa. ¿Por qué? Porque no. Que averigüe, ¿verdad? No, porque bueno, yo a poco hay mujeres buscándome, pues. ¿Qué es eso? Pero es así. ¿Qué? Así, o sea, más o menos. No, es como así. No, 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 no